Es diferente simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera todo perversa para verte feliz No, yo estuve esperando una promesa, una caricia, una señal Por más parte de este sueño yo contigo llegaría hasta el final Te juro que nada puede ir mejor La caricia, una señal, solo es contigo, porque esta vida me lo enseñó Y a veces contigo, recorrería el mundo entero contigo Y pasaría todo el tiempo mirando Y a veces contigo, y a veces contigo Y a veces contigo, y a veces contigo Y a veces contigo, y a veces contigo Debería estar debida tu mirada y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mi Y a veces contigo, y a veces contigo Nada puede ir mejor, solo si es contigo Ya no existe en este mundo Porque esta vida me lo enseñó Ya no existe en este mundo Ya no existe en este mundo Y ahora estoy bebiendo la vida Pasando Desapercibida Mi manera de sufrir Porque contigo soy feliz Contigo Contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el mundo Mirando al firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo